Yo cuando vi ese hombre tan guapo al mejor estilo de J Balvin, de Maluma, así vestido, ¿quién es? Es el saltero Roberto Lugo, bienvenido a Portadas. Muchas gracias, Kelly, estoy muy agradecido, contento de estar aquí en Panamá una vez más, recordando un poquito más a Venezuela que nada, porque por ahí están todos los panas de Venezuela mío que me vinieron a saludar y preparado para esta noche para hacer el concierto. Quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a todos los venezolanos allá en Venezuela, que los quiero, nunca los olvido, espero estar pronto por allá si Dios lo permite. Darle la gracia a la producción de Luis Astudillo que hizo posible que nosotros tuviéramos esta noche para este concierto de gala. Yo tengo una historia musical de 43 años que llevo cantando con el maestro Luis Perico Ortiz y los que yo empecé como solista. Entonces tengo que dar un poquito de ese género, de los 80 y el género de aquí. Ya tú sabes que no soy nada jovencito, pero bueno. No nos sigue dejando el corazón en blanco. Tú me has dejado el corazón en blanco. Sabes que yo tengo un pequeño problemita. A mí me cuesta eso de bailar salsa y cada salsero me ha dado su toque especial. ¿Tú tienes algún toque especial al momento de bailar la salsa romántica, la salsa erótica, como ya te dije? Es que, bueno, es que la salsa, mira, la que eres erótica, pues es suavecito. ¿Cómo es la salsa erótica? La salsa erótica va bailando así. Ajá, pegadito. Parecido a... Rodilla con rodilla. Porque todo el mundo está diciendo que inventaron y que la bachata ahora y que se baila muy simple. Y por Romeo. Pero nosotros bailábamos esto así también, pegadito y tú sabes. Entonces, la salsa rápida tú... Ajá. Ya estamos ready, estamos ready para bailar. No nos falta otra, nos falta otra. Viste, que esto pasa nada más en este país. Eso es Venezuela, viste. Esto es que pasa que Venezuela está colado aquí. Un saludo a toda la gente de Portadas y a tu Venezuela querida. portada, gracias mil por ese amor y ese cariño no lo voy a olvidar nunca vuelvo y repito le doy las gracias mil a este pueblo tan maravilloso